Que ya viene, que ya viene, que ya viene para acá Que ya viene, que ya viene, que ya viene para acá Y que ya viene, que ya viene Virgen de Guadalupe Que ya viene, que ya viene Virgen de Guadalupe Aquí la estoy esperando Virgen de Guadalupe Aquí la estoy esperando, Virgen de Guadalupe Para que me dé un pedazo, Virgen de Guadalupe Que me dé un pedazo de tierra, Virgen de Guadalupe Que me dé un pedazo de tierra, Virgen de Guadalupe Allá donde no haya violencia, Virgen de Guadalupe Donde no haya violencia, Virgen de Guadalupe Que bonita es que es la Virgen, Virgen de Guadalupe Que bonita es que es la Virgen, Virgen de Guadalupe Ay la Virgen de Guadalupe, Virgen de Guadalupe La Virgen de Guadalupe, Virgen de Guadalupe Ay que ya viene por Turbo, Virgen de Guadalupe Ay que ya viene por Turbo, Virgen de Guadalupe Hay que pasar a por Necoclí, Virgen de Guadalupe Hay que pasar a por Necoclí, Virgen de Guadalupe Hay que acá en Zaguán la esperamos, Virgen de Guadalupe En Zaguán la vamos a esperar, Virgen de Guadalupe ¿Y para qué me dé la vida? Virgen de Guadalupe Que me dé su bendición, Virgen de Guadalupe Ay en esta tierra bonita, Virgen de Guadalupe Ay que bonita es que es la Virgen, Virgen de Guadalupe Que bonita es que es lo Virgen, Virgen de Guadalupe Ay, si ustedes le dijeran, Vicente Guadalupe Ay, si ustedes le dijeran, Vicente Guadalupe Ay, que le dé su bendición, Vicente Guadalupe Que le dé su bendición, Vicente Guadalupe Ay, en este mundo bonito, Vicente Guadalupe En este mundo bonito, Vicente Guadalupe Y que todos la necesitamos Virgen de Guadalupe, ay que todos nos tenemos, Virgen de Guadalupe, que nos de su bendición, Virgen de Guadalupe, la Virgen de Guadalupe. Virgen de Guadalupe, la única que hace un milagro, Virgen de Guadalupe, ay si el tamborero quisiera, Virgen de Guadalupe, ay decirle a la Virgen, Virgen de Guadalupe, Virgen de Guadalupe, ay que le dé la bendición, Virgen de Guadalupe, para yo poder cantarle, Virgen de Guadalupe, a la Virgen de Guadalupe, Virgen de Guadalupe, ay que bonita es que es la Virgen, Virgen de Guadalupe, ay que bonita es que es la Virgen, Virgen de Guadalupe, ay si ustedes la supieran, Virgen de Guadalupe, ay que ustedes la supieran, Virgen de Guadalupe, la única que hace un milagro, Virgen de Guadalupe, Ay que será su bendición, Virgen de Guadalupe, ella será su bendición, Virgen de Guadalupe, oye lo le, oye caramba, Virgen de Guadalupe, oye lo le, oye caramba, Virgen de Guadalupe.